Bien, Shabu Atof. Seguimos estudiando acerca un poco de diversas alajot muy importantes. Ya vimos lo que tiene que ver con Shemirad, Aguf, cuidado del cuerpo y del Nefesh. Ahora vamos a ver un poco acerca de las alajot, de la prohibición de Abu Dazara o Me Shame'ah. ¿Qué quiere decir? Sobre las personas que practican Abu Dazara. Ahora, ¿cuál es la definición de Abu Dazara? Todo aquello, un culto a algo que no sea a Kadosh Baruj Hu. Entonces dice el Kitsushu Haruj, está prohibido fijarse en una imagen o en una estatua a la que le hacen idolatría, ni tampoco sus adornos. Como está escrito, no se dirigen a los ídolos y no hay que caminar a menos de dos metros de un lugar donde se hace idolatría y cuanto más no se debe acercar a menos de dos metros de la misma idolatría. Entonces la persona debe alejarse y no caminar por el mismo sendero donde están practicando algún acto de idolatría. De esto sale de si es permitido a un Yehudí que pueda entrar a un lugar donde los no judíos realizan sus servicios religiosos. Si se puede o no se puede entrar a un lugar donde se practica servicios religiosos no judíos. Entonces el Rambam habla de esto y dice, por ejemplo, que en un lugar donde no hay un Beya Keneset, en un lugar donde no hay una sinagoga, un judío podría rezar en una mezquita. Porque él dice que los musulmanes, ellos no hacen Abu Dazara y estaría permitido. Y en algunos lugares así era, la gente rezaba en mezquitas. Ahora, el Rashbam y el Raivat no están de acuerdo con eso. Ellos dicen que no, que tampoco es permitido que un judío rece en estos lugares porque de verdad no hay sur de Abu Dazara que Mura. O sea, no es 100% Abu Dazara, pero no es algo correcto. Y hoy en día, como sabemos con todas las situaciones del mundo, no sería un lugar, digamos, adecuado. Y además, mejor que rece, por supuesto, en un Beya Keneset o en su casa. Ahora, en referencia a otras creencias religiosas, hay una prohibición explícita de la Torah, sobre todo las que están acá en este contexto, explícita de la Torah, de entrar y realizar cualquier servicio. Por algo político o por algo de buenas relaciones, de dar que shalom, bueno, hay en eso quienes aligeran y hay en eso quienes tienen otras posturas. Pero en términos generales, no se debe entrar a un lugar de eso. Entonces, en un lugar donde se realiza un servicio religioso a otra creencia, pero no hay ningún tipo de estatuas, no hay ídolos, no hay ningún tipo de imágenes. Entonces, ¿es permitido entrar a ese lugar o no es permitido entrar a ese lugar? Entonces, en eso hay discusión también en los post-Kim. Algunos dicen que se podría permitir, sino que se va a entrar en una cuestión religiosa, sino algún evento. Y otros dicen que no, que también en ese lugar, ya que por cuanto lo que hacen ahí no es servicio a Kadosh Baruj Hu, entonces esto está prohibido. Ahora, una de las jamas. Está prohibido tener provecho de cualquier cosa relacionada a la idolatría. Y si se mezcló algo de esto con otras cosas, incluso si hay mil veces más de lo permitido, solo todo queda prohibido. Los adornos se refieren a las velas, las prendas o los utensilios que se ponen delante de la idolatría. Nosotros en la Lajá tenemos un concepto que se llama Batel Baelef. Hay Batel Beshishim, Batel Bemea, Batel Baelef, Batel Berrof. ¿Qué quiere decir? Se anula en mil. Si hay, por ejemplo, algo que está prohibido, una fruta que está prohibida, pero hay mil frutas que están permitidas, entonces decimos que esa fruta que está prohibida se anula frente a las que están permitidas. Ya que se mezclaron, ya que están todas mezcladas, entonces esa también se permite. Pero en el caso de Abodá Zará, el Isure Kemur. ¿Qué quiere decir Kemurá? ¿Qué quiere decir que es prohibido? Aún si hay mil cosas. Entonces hay una vela que fue utilizada para un servicio de idolatría y hay mil velas que no tienen ningún, no están relacionadas, entonces todo esto hace que esas mil no se puedan utilizar. Si sabemos que hay algo ahí que fue utilizado por el idolatría, no se puede utilizar bajo ningún criterio para el servicio a Akadosh Baruj Hu. Si un gentil anuló un idolatría, se puede tener provecho de ella. ¿Qué significa un gentil anuló un idolatría? Eso es una discusión en masaje de Abodá Zará. Es decir, por ejemplo, una fundición de oro, algo, una imagen de oro, ¿verdad? Que las personas utilizan desde la Abodá Zará. Si el no judío vino y la fundió, y con eso se hizo un anillo o una moneda, o algo que no tiene nada que ver con la Abodá Zará, entonces ese anillo, esa moneda, se permite. Aunque al principio ese oro, esa plata o ese metal se utilizaba para algo de Abodá Zará, ya que fue fundido, ya que fue transformado, fue anulado, entonces se permite utilizar o tener provecho de este tipo de cosas. Pero esto es en caso de haber hecho algún acto de desprecio de la idolatría. Por lo tanto, si el no judío arrojó cualquier objeto en forma de desprecio o escupió delante de la idolatría, de esta manera queda anulada. Dice que aún si la escupió, aún si la despreció, no tiene que ser solamente que la fundió, también queda anulada. O también si apagó la vela que había delante de la idolatría, también se consideró que la anuló. ¿Ok? Y una laja más específica, ya para culminar, interesante esto. Las formas de cruz que se ponen en las casas de idolatría, por cuanto que le tienen mucho respeto, se considera como idolatría. Será que no tiene nada, sino que solamente la forma, dos maderas, pero tienen respeto de idolatría y no se puede acercar a ello. Y con más razón, no se puede tener provecho de ello. Pero si las cruces que llevan en el cuello, no hay ninguna posición de mirarlas o tocarlas, por cuanto que es solamente un adorno de recuerdo. Pero las que llevan los comarines, los sacerdotes de la idolatría, en el cuello, sí está prohibido tener provecho de ellas. Las formas que hay grabadas en las monedas u otros utensilios, las que están grabadas sobre algunas prendas o por cuanto no se les hace idolatría, se puede tener provecho de ellas. Pero las formas que sobresalen de las monedas o de las prendas, está prohibido tener provecho de ellas. Todo aquello que se le hace idolatría es prohibido tener provecho. Como acabamos de escuchar, si hay cosas que solamente la gente la tiene como recuerdo, en este caso hay opinión que Shoharu permite tener. Pero el Ramá es muy meticuloso cuando él dice que ni aún ese tipo de cosas se debe tener ningún tipo de provecho y de contacto. Gracias a que el Kaos Barujo nos ayude a servirle cada vez mejor a que podamos acercarnos más a él, a su Torah y a los Jajamim. Y que envíe bendición de éxito y de protección a todos nuestros hermanos en todo el mundo y en particular en Israel. Amén, vea, amén. Amén, vea, amén.